Me enamoré Me enamoré de las calles, junto con los primos fuimos a atorarle Anduvimos de bandidos, mi hermano vendiendo libretas de verde Nunca me gustó la escuela, y desde morro ando en el desmadre Soy nacido en LA, donde se dan los gallos más finos No la pienso en disparar, hice bailar también el cuchillo Dicen que soy amenaza, a la sociedad de la ley me río Siempre vivo en el momento, porque mañana no está prometido Cicatrices en mi cuerpo, me traen recuerdos de lo que he vivido Pero de nada me quejo, me siento contento, también bendecido En una ranfla robada Andamos en uno, me gusta la acción La venganza es promesa, y no tolero ninguna traición Ando bien amanecido, pero siempre al tiro, fumándome un blon Una cuarenta inglesa, me gusta tomarla, después de una chamba Una chicana a mi lado, que le vale madre, nunca se me raja Tiene mi nombre tatuado, dice que por mí, se muere en la raya Con varios tiros al aire, y una sonrisa, me voy despidiendo Las calles son peligrosas, les tengo cariño, porque me enseñaron No me arrepiento de nada, y para lo que venga, estoy preparado